El cine de todas las artes, sin duda, es el arte mayor de todos. ¿Por qué? Y porque, no solamente porque confluyen todos los lenguajes estéticos, está ligado a la música porque es un arte del tiempo, es un arte temporal, pero el cine, para hablar de cine, tenés cine ciencia, tenés cine periodístico, tenés cine de cualquier categoría, tenés cine arte, tenés cine pintura. Yo digo que el cine se diferencia esencialmente de la televisión en que el cine es arte plástico en movimiento, no son tomas, son imágenes, son cuadros, en movimiento. La televisión, sí, son planos, el dominio de la televisión es la palabra, la información oral. En el cine no, el cine mudo no necesitó la palabra para contar grandes películas como será de grandes aquellos creadores que todavía en las elecciones de las 10 mejores películas o 20 siempre tenés, siempre tenés varias películas de cine mudo. ¿Por qué digo que es el arte más superlativo de todos? Porque es el único lenguaje o el único soporte que puede encerrar como en un frasco la vida y reproducirla tal cual. Yo vuelvo a ver una película y esos seres humanos que están ahí están vivos. Vuelven a hablar, vuelven a llorar, vuelven a emocionarse. Es decir, es el único arte que desafía al inmortal. Porque mantiene vivos los sentimientos, es decir, mantiene viva la vida de la realidad de los seres humanos. Entonces, eso es la cosa que... No hay ningún arte que le pueda atuar. Imagínate lo que sería haber hecho un documental, no sé, del cruce de los Andes. O de grandes conversaciones y de grandes cosas. Hoy ves Gilda y la ves bajar a Rita Hebron y te vuelve a emocionar. Y como se seguirá viendo la Dolce Vita y te seguirás emocionando o riendo por aquellas escenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias.